Los donantes internacionales prometieron este lunes cerca de 1.500 millones de dólares en ayuda humanitaria para Sudán y la región en general, respondiendo a un llamado de las Naciones Unidas para aumentar la ayuda en medio de un conflicto que ha obligado a unos 2,2 millones de personas a abandonar sus hogares. Sabemos que la solidaridad que estamos viendo hoy es de tanta importancia y es una declaración de humanidad tanto como de generosidad. Me complace decir que hoy los donantes han anunciado cerca de 1,5 mil millones de dólares para la respuesta humanitaria a Sudán y la región. Esta crisis requerirá un apoyo financiero sostenido y espero que todos podamos mantener a Sudán en la cima de nuestras prioridades.